Hay 29% menos de auditorías que en ejercicios pasados. ¿Qué significa esto? Vamos a ver en dónde están los puntos más sensibles en donde habría que actuar directamente en contra de la corrupción y justamente con un gobierno que se lo ha planteado como uno de sus principales propósitos. Se han practicado 19.419 auditorías y generado más de 150.000 acciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación. En términos de recuperación de activos, ustedes vean que estos miles de plegos de observaciones representan supuestas afectaciones de 2 billones de pesos, pero a la hora de la hora, en términos de ver cuánto recuperó las arcas del Estado mexicano, solo ha recuperado cerca del 11.9%. El reflejo de todo lo que este estudio señala es la manera en como está muriendo de inanición el Sistema Nacional Anticorrupción. No debemos detenernos en cuáles son los indicadores de proceso, es decir, cuántos miles de millones de pesos se generan de plegos de observaciones, sino cuál es el indicador de resultado. Sigue siendo un espacio muy propicio para generar impunidad desde la vía penal, sigue siendo un lugar para que la política se imponga a las razones de Estado y sigue siendo un lugar donde estamos aplicando la inercia de antaño y de otras administraciones. La Auditoría Superior de la Federación es una de las instituciones sobre las que recaen las mayores expectativas en la lucha que el país sostiene contra la corrupción. Desarrollar mecanismos efectivos que permitan a la gente denunciar actos de corrupción y en ese sentido cooperar con la Auditoría Superior de la Federación. Necesitamos ver de qué manera ser mucho más eficaces a la hora de recuperar los recursos presuntamente desviados del erario. Tendríamos que traducir ese liderazgo en cambios concretos, accionables, medibles para la Auditoría Superior de la Federación, para la Unidad de Evaluación y Control, para el Sistema Nacional de Fiscalización y Control. No podemos rendirnos frente a la corrupción. Yo no.